Hola, bienvenidos al sorteo 6211, estamos en Cafeterito Noche y para hoy, miércoles 6 de julio, nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Rizaralda. En funcionamiento a las baloteras, compra tu raspe y listo en todo el eje cafetero, en los puntos a apostar, su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios, adquiérelo en apostar, su suerte y facilísimo. Y ahora los invito a estar atentos al resultado, aquí está el número ganador, corresponde al 8, 8, 8, 7, verifiquemos juntos el resultado, gana el número 8, 8, 8, 7, 88, 87, número ganador delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, el saludo a los apostadores en la Bella Calarca, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.